Pasos para actualizar pago en nuestro sistema Ingresa al sitio inscripciones.ugb.edu.sb Ingresa tu código y contraseña. Selecciona la opción de actualización de pagos. Lee los requisitos que debe cumplir tu comprobante de pago para ser actualizado. Si cumple cada uno de ellos, haz clic en nuevo comprobante. Sube el archivo de tu comprobante. Recuerda que algunos comprobantes tienen información en ambos lados. Sube cada uno de ellos en un solo documento. Selecciona el o los aranceles que estás cancelando y el monto de cada uno. La opción de otros está habilitada para pagos como constancias, materias autofinanciadas, número de cuotas que no aparezcan, entre otros. Si tienes descuento, becas o complementos, puedes colocarlo en comentarios. Para finalizar, haz clic en enviar y mantente pendiente del portal para verificar si tu pago fue actualizado o si tienes que corregir alguna información. Universidad Gerardo Barrios